Buenas. Así es, Bárbara, Pamela, amigos, muy buenas tardes. Y también vamos a tener actividad de precipitaciones en el transcurso de toda esta semana. ¿Cómo quisiéramos que toda esta actividad de fuertes aguaceros llegara justo al oeste de Texas, donde estamos experimentando tremenda sequía? Así que también continúa la inestabilidad en todo el sureste, desde el oeste de Virginia, ustedes, hacia Tennessee, las Carolinas, también el sur de la Florida, y no menos nosotros aquí también en el sureste de Los Ángeles, en Phoenix, Arizona, hasta Nevada, tenemos una perturbación en altura que sí está provocando bastante humedad e inestabilidad, pero bueno, sí sale el sol para nosotros en el transcurso del día. Tenemos fuerte acción en el Pacífico, ya para mañana estaríamos hablando del huracán Fabio, pero afortunadamente no representa peligro alguno a territorio mexicano, así que por ahí vamos bien. Donde no vamos nada bien son con las altas temperaturas nuevamente para hoy, viernes cerrando nuestra semana de trabajo, como para el fin de semana, temperaturas desde norte al sur del país se sienten como si estuvieran en los 100 grados, y solamente hoy contamos con una mínima para ustedes en Houston en los 75 grados, y continúa la actividad de fuertes lluvias en todo el sureste de Texas. Pudéramos decir también de impacto. Es todo de mi parte, desde Los Ángeles, familia, pásela bien. Nos vemos el lunes y continuamos con más de Primer Impacto.